Algo más del contador, algo más del contador Ok, ok, vámonos pa'l monte Y ya te tengo visorioso Sin ti de reggaeton, reggaeton, yo te toco Sin ti de esa grosura, yo te cuido esa ojo Si quieres apagarme, se te rompe ese cocó, cocó Y dice, al que no brinque, lo vamos aplastando Lo vamos a sacar y lo vamos a botar Digo todo mi contrario, ya que toño un plan Sacando esa grosura, man ¡Es verdad! ¡Mira qué rico! Buena, 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 buena mi tambor Vamos a gozar con mi tambor ¡Mira, buena, buena! Ahí, nada más ¡Mira, buena, buena! ¡Mira, buena, buena! ¡Mira, buena, buena! ¡Eh! ¡Malogé! ¡Mmerci beaucoup à la troupe amateur de l'école de danse Sainte-Tropez! ¡Make some noise! All right, guys, thank you very much. C'était fantastique d'être parmi vous ce soir au Jardin Gamlet. J'aimerais remercier Annie de Salsafoli pour nous avoir invités.